Un proyecto muy ambicioso está trabajando la Asociación de Productores del Jardín de Páramo en Pérez Celedón. Se trata de la instalación de paneles solares, el cual costaría unos 100 millones de colones. Uno de los proyectos que tenemos y queremos que algún día podamos poderlo llevar a cabo es la instalación de paneles solares, que nos ayuda para lo que es el medio ambiente, como también la economía en el consumo de corriente. Una de las trabas encontradas es que el lugar donde están ubicadas las instalaciones no llega el sol tan frecuentemente, pero están analizando opciones. Sí, lo habíamos presentado, todavía no hemos tenido una respuesta en el INDER, entonces no hemos tenido todavía una respuesta definida ya para... ¿Eso es con el objetivo de que la planta que tienen ahí de congelamiento y todo eso funcione con los paneles? Que funcione con los paneles, sí. ¿Cuánto costaría el proyecto? Andaría ahí como cerca de los 100 millones de colones, la instalación de paneles ahí. Una cosa que nos afectaría, dice que porque muy poco sol, muy poco rayo de sol ahí, entonces estamos viendo a ver qué posibilidades hay de tal vez instalar en una partecita donde sea el sol continuo, pero llevar la, digamos, la energía a donde está el edificio. Con este proyecto la agrupación esperaría disminuir el gasto en electricidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!